¿Qué onda? ¿Cómo estás? Soy Loseguera. El día de hoy vamos a hacer una rutina de ejercicio súper fácil, súper rápida, de nada más. 9 minutos para marcar el abdomen, para hacer ese abdomen que todos quieren, para quitar grasa, para bajarla. A todo el mundo le sirve esto. Entonces, con que te tomes 9 minutos al día, lo hagas conmigo, porque luego a uno le va a flojar a ver que andar 1, 2, 3... Tú vas a estar aquí conmigo, yo te voy a poner música, te voy a poner mi música, porque soy cantante y así te gusta, ya la buscas después. Entonces, empecemos con esta rutina. Para el primer ejercicio necesitas un poco de peso. Yo voy a agarrar esto que son 5 kilogramos. Lo primero que vamos a hacer es ponernos así y vamos a hacer 1, 2, 1, 2. Si tú ya no eres tan principiante y lo quieres hacer un poco más difícil, con las piernas levantadas y estiradas. 1, 2, 2. 1, 2, pero da bien la vuelta. A mí lo puedes hacer un poco acá. Ya casi, ya casi. 10 segundos. Vamos a hacer el ejercicio. Ok, para el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es... Vas a poner tus dos manos aquí y vas a hacer uno, algo así. Te fuiste por ahí. Ok. Al principio sufrí. Ya, empezamos. Me puse más gol y estoy mejor sin ti. Si tú lo quieres hacer un poco más difícil, voy a hacerlo con las manos elevadas. Pero yo no puedo. Ah, no sé qué. No, o sea, sí puedo, pero prefiero hacerlo así normal. Yo te recomiendo que si la neta no te sientes como muy experto, si lo vayas empezando a hacer de a poco. Listo. Si se siente algo aquí es que está funcionando. Y ya nos vamos por el último ejercicio. No son tantos ejercicios, nada más son tres y vamos a hacer tres repeticiones, no es tanto. Este se llama plancha, muy probablemente ya lo conozcan. Nada más se van a poner en esta posición y vamos a aguantar un minuto. Al principio sufrí y me puse mejor, me puse más gol y estoy mejor sin ti. Si lo quieres hacer un poco más difícil, puedes hacer uno. Al principio sufrí y me puse mejor, me puse más gol y estoy mejor sin ti. Y me puse fit, y me puse fit y me metí en yo. Y me metí en yo, el otro día te vi, te vi, te vi, te compré el resto frío. Quedan 30 segundos, creo que este ejercicio es el único que sí. Y cuesta un poco más de trabajo porque tienes que intentar concentrar, intentar. No, pues no cae, ¿verdad? Ya casi. 5 segundos. 4. Ya. Ahora vamos a descansar 20 segundos. ¿Vieron la rutina? No es tan difícil, no es tan pesada. Esto yo te recomiendo que si eres principiante lo hagas una vez. Y si no, repite la rutina dos veces y te va a servir muchísimo. ¿Va? Ok, vamos con el primer ejercicio que era el del peso. ¿Ok? Uno. Recuerda, si lo quieres hacer un poco más avanzado, acá. Con las piernas bien estiradas. Vamos, tú puedes. Yo sé que ahorita se está costando un poco de trabajo, pero hazlo bien. Intentame irte chueco como... De repente me doy un poco. Ya vamos. 4. 1. Bien. Bien. Vamos por el siguiente. El siguiente era este. ¿Ok? Ya. Si se empieza a sentir algo acá, si lo sientes es porque te está funcionando. Tú haces esto diario y te va a servir. Lo que pintaba a ser mejor, intenté reemplazarte de mi boca a borrarte, pero cuando te vas hasta se apaga el sol. Tenías un pasaporte pa' viajar de hombre a hombre. Y yo también no volvía cuando ya iba a dar la noche. No salimos. Vamos, tú puedes. Y ahora nos encontramos, tropecemos con el pasado que más da. Así que toma de tu mano y llena que me quieras. Ay, no, de verdad. Si duele es porque funciona. Ok, y ya vamos por el último, que es la plancha. Imagínense, ahorita ya nada más salta una vuelta más y ya casi ya terminamos. Entonces, estamos del otro lado. Recuerda, si lo quieres hacer más difícil, pero yo, no, no. Intenta mantener toda esta parte de arriba, que no vaya cayendo, porque si cae, no funciona. Intenta que todo se concentre en tu abdomen para que realmente bajemos esa grasita de ahí y se marque. Vamos. Eso nos quedan. Y segundos. Y diez segundos. Y ya te estoy con mis intenciones. Yo no conozco tus intenciones, pero me entrego, bebé, pa' ser tu bebé. Vamos, vamos, tú puedes. Ya acabamos con la segunda secuencia. Vamos por la tercera, la última. Y ya, descansa. Ay, no. Esta rutina está bueno. Es decir, hacer el esfuerzo. Es que ahorita son 30 segundos pa' que descanses, pa' que no temen, pa' que no temas, chico, pa' que las hayan casita. No volver a oler, luego me fui a mi casa. Ay, si tuve miedo de que si me arreñaba. Intenta el giro bien, márcalo bien. Piernas puedes tenerlas así. Lo más complicado es como así. Intenta no perder el equilibrio. Que eso a veces es lo más difícil. Listo. Ahora, vamos por el segundo ejercicio. Que ya se va a... Ay, sí, no. Ya no lo va a hacer porque ya estoy muy cansado. No, no se crean. Es que yo creo que el segundo es el que más ha ayudado porque de verdad que se siente algo ahí. Vamos. Yo quiero ser tu bebé. ¿Qué tal? Ay, no, si se siente. Fuerte. Toda la música que escucharon en este video es música mía. Así que si la quieren escuchar, está en Spotify. Estoy ahí como en ceguera. Así que si la disfrutaron. Bueno, tal vez no por el ejercicio. Pero si sí, vayan a escucharla. Ya. Recuerden que no se caiga esta parte. 30 segundos. Vamos, vamos. Por falta de calor. Dejaste traumas que no se van sin alcohol. ¿Para qué te digo que no? Si yo quedo como algo. Que te da todo y quedas solo. 15. Aunque te sueño la noche. Yo diré que nadie te conoce. Y que el noto y el mío fue un roce. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Terminamos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero te haya gustado mucho. Que si sientes que te sirvió, se lo compartas a alguien más. Échale muchas ganas este año a darle con todo, bajar de peso. Si te gustó la música que escuchaste en el video, como ya te dije, estoy como se llena en Spotify. Así que voy a escucharla. Aquí te voy a dejar más o menos como me puedes encontrar. Te pido que te suscribas. Y echarle muchas ganas. Vamos.